Se ha firmado el convenio con los representantes del Asentamiento Humano, el día 6 de diciembre del año 2013. Ahí está el convenio con el Asentamiento Humano, debidamente suscrito tanto por EMAPA, el gobierno regional y las autoridades de fecha. Bien. Del mismo modo, se han hecho las coordinaciones con la Municipalidad Provincial de Pasco, con la Municipalidad Digital de Llanacancha y con la Municipalidad Digital de Simón Bolívar, a efectos de lograr las autorizaciones para la intervención en la zona urbana. Esta es una reunión de trabajo que hemos tenido con técnicos de la Municipalidad Provincial, bien, en la cual, luego de todas las reuniones de trabajo, se ha culminado con la autorización para la rotura de pavimentos en el ámbito del distrito, con el Plan de Servicio Vehicular en el ámbito de la provincia, perdón, de la ciudad. Bien. Del mismo modo, con la Municipalidad Digital de Llanacancha, se han tenido reuniones de trabajo. Bien. Se ha logrado la autorización para el uso de la vía pública. Bien. La autorización para la rotura de pavimentos. Bien. Del mismo modo, también se ha, nos hemos reunido con las autoridades y con los funcionarios de la Municipalidad Digital de Simón Bolívar. Bien. Cuando se hizo el PIB, el proyecto costaba 129.782.000. Y cuando se hizo el estudio de factibilidad, quedó con ese momento. Cuando se hizo el primer expediente técnico, el proyecto llegó a costar un total de 192 millones de nuevos soles. Eso requería una inversión de 156.616.000. Pero, como ustedes bien saben, en ese momento, se dijo, hay obras ejecutadas, hay obras realizadas, por la Municipalidad Provincial y por otros organismos. Se ha considerado un total de 37.549.000 nuevos soles. Eso es con los dedutivos de obras ejecutadas con anterioridad a la ejecución del proyecto. En lo que respecta a la adicional, tenemos un total de 111.930.000, considerando los adicionales 1, 2, 3. Haciendo el dedutivo, 95 millones. En total, la obra va a costar, considerando el IGB, 205.340.000 nuevos soles. Y a eso le sumamos otros gastos realizados, el costo total es 214.800 nuevos soles. Pero a esto hay que restarle lo que ya ha ejecutado la Municipalidad, que son 37 millones. Entonces, el costo total del proyecto actualmente está borrando los 176 millones de nuevos soles. ¿Entiendes? Para lo cual, como ya manifestó el Presidente, es necesario hacer una verificación de viabilidad. Ya se hizo una primera verificación. Ahora estamos en una segunda verificación de viabilidad. Yo debo agradecer en estos momentos la plena imposición de la Municipalidad Provincial de Pasco, con quienes hemos venido trabajando esta segunda verificación de viabilidad. Y precisamente hoy, todavía hay un equipo que está trabajando en Lima. Yo tuve que venir para atender la nueva reunión que tenemos el día de hoy. Y hoy, además de hablar, en el lapso del mediodía, se está registrando esta segunda verificación de viabilidad. No me van a dejar mentir los representantes de la Municipalidad Provincial. Hemos trabajado, se han hecho tres observaciones. Desde enero hemos venido trabajando en el levantamiento de observaciones. Felizmente, ya hemos avanzado. Siguiente. Uno de los requisitos para poder, digamos, aprobar esta segunda verificación de viabilidad fue la exigencia de que Mapa Pasco nos otorgue una conformidad de la adicional 1-2-3. Del mismo modo, Mapa Pasco nos ha otorgado esa restricción de gerencia donde da conformidad a la adicional 1-2-3. En resumen, mediante el convenio entre vivienda y el gobierno regional del Pasco, el año 2013, el convenio número 075, se tiene un presupuesto de 105.000 millones de 799.000 de 83.904.380.000. Mediante el decreto de urgencia 037.214 de año 2014, se ha transferido 30 millones, lo cual es un total de 130.000. El saldo pendiente por transferir en estos momentos es de 37.890.195. nuevo. También, mediante el decreto de urgencia 04-2014, de noviembre del año 2014, el INE autorizó a todos los gobiernos regionales a tomar dinero de los proyectos, de los saldos que tenían, para cancelar los proyectos que estaban finalizando. Tomando como referencia a este decreto urgencia el gobierno regional, en la sesión 2014, en el año 2014, destinó a otros proyectos 25.395.000. El efecto de urgencia era bien claro, como reitero, para concluir obras. Lamentablemente, con este dinero, solamente se concluyeron tres obras. El resto fue para iniciar obras. Ya lo manifestó también el presidente, esta transferencia irregular ha sido denunciado, está en la Fiscalía, está en proceso de investigación fiscal, para determinar a los responsables por este mal uso de bienes. Como presupuesto adicional del PIB 1 y 3, tenemos un total de 21.995.479.58, que estamos justamente gestionando, luego de que se apruebe la verificación del dinero. Ya tenemos la preimposición del viceministro, para poder atendernos, tanto con los 38 millones inicialmente, y luego con los 21.995.000. Y ya hemos, también, nos hemos reunido con el NET, con la Dirección General de Inversión Pública, a Carlos Llero Eloy Durán, a fin de que veamos cuál es la salida para los 23.995.000. Porque inicialmente ellos se autorizaron. Eso no ha sido, digamos, porque se les ocurrió y salió dinero. En resumen, tenemos 80 millones. Bueno, el tiempo me gana, lamentablemente, digamos, yo haré una información más extensa, en todo caso, para cada uno de, digamos, de los dirigentes. Y muchísimas gracias.